Música ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Praise the Lord Es un gozo estar en la casa del Señor, amén Hoy tenemos un servicio familiar, todos digan familiar Un servicio de familia, amén ¿Cuántos reciben nuestras notificaciones en sus teléfonos? ¿Sí? ¿Reciben las notificaciones? Praise the Lord Entonces ya están, ¿qué? Al tanto, ¿verdad? Están con los mensajes Hoy tenemos un servicio muy especial, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados Pero un servicio que va a ser de gran impacto para nuestras vidas Miren, vamos a estar teniendo bautismos durante nuestro servicio Y cantando coritos que todos conocemos Cantos alegres, amén Yo no sé si llegaron preparados hoy para darle a Dios, ¿verdad? Para extenderle a nuestro Señor toda la alabanza y toda gloria que Él se merece ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo esta mañana? ¿Sí? Ok Les voy a pedir que se pongan de pie Pónganse de pie Vamos a abrir nuestro servicio con una oración Y seguimos adelante, amén Señor te damos gracias Por este día tan especial Te damos gracias Porque Tú estás aquí con nosotros Tu presencia está aquí con nosotros Te damos gracias por la gran oportunidad que nos has dado Para ser testigos y para tomar parte hoy en este servicio tan especial En el cual mucha de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros jóvenes Estarán tomando este paso de entrar a las aguas bautismales Pedimos Tu bendición sobre nuestro servicio Durante este tiempo Que toda honra y toda gloria sea para Ti, Padre Todo esto te lo entregamos Y pedimos Tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Vamos a invitar nuestro Pastor César Él va a pasar Él va a estar dirigiendo Y va a estar entrando aquí al bautisterio Junto con hermano Jesús Come on Praise the Lord I know you're excited, huh? Hey, yeah Vamos a ver si le tenemos que poner allí una escalera al hermano Jesús adentro I'm just kidding I'm kidding Miren, si no saben Hermano Jesús, he's my friend, okay? He's my friend Y también Pero también es mi hermano en Cristo, eh? Y así nos llevamos Como hermanos Como amigos Nos amamos Nos peleamos De todo All right Right, Martha Praise God Hey, you guys did double today Miren, vamos a estar Como les dije Es un servicio de familia Amén Amén Así que me van a ver aquí abajo Oh Les tengo que avisar Un aviso Un aviso aquí A los asientos de enfrente Okay El agua salpica bastante No se crean I'm kidding This is our splash zone right here I'm kidding Gloria a Dios Voy a pedir a nuestros candidatos Todos nuestros hermanos Que se van a bautizar Que pasen por acá Pastor Josh is over here on this side Come over here with Pastor Josh And get in line Come on Come on jóvenes Okay Pueblo Se están bautizando Muchos de nuestros jóvenes Esta mañana Come on Démosles un aplauso Come on guys Yes Praise the Lord Cuando una iglesia No esté bautizando jóvenes Tengan cuidado No Escúchenme Escúchenme Cuando una iglesia No esté bautizando jóvenes Tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Porque si no están llegando jóvenes A conocer al Señor Muy pronto las iglesias Van a estar cerradas Porque ya que nos vayamos nosotros Bueno yo estoy a ser joven I'm sorry Let me back that up ¿Qué? Cuando ya no estemos nosotros ¿Quién va a seguir? ¿A quién le estamos dejando este legado? ¿Me están siguiendo? Así que Today Today And from now on Tiene que ser la visión de la iglesia De alcanzar a la juventud ¿Amén? ¿Amén? Ok Praise God Pastor Frank I'm so glad you have that tambourine right there Woo Ok Come on in guys Ya que entren a las aguas In English and Spanish Ok Why you're choosing to walk with Jesus Or to be baptized Hola buenos días hermanos Me llamo Sara González Primeramente quiero darle gracias a Dios Por darme una vida con Él Y por darme una oportunidad Y gracias a mis padres Porque ellos me han guiado En una vida en Cristo Como un adolescente en este mundo Es difícil Es super difícil vivir en Cristo Y bautizarme va a ser como un paso más Para firmar mi vida con Él ¿Qué les parece a los jóvenes Hablando perfecto español? Amén Bueno Sara Sara por cuanto ha decidido Seguir al Señor Y caminar con Él En este día 21 de noviembre En el Día del Señor En Misión En el Ser Family Church Con hermano Jesús y yo Te bautizamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Come on, Yadis Come on Hey, I know mom's at home Mom's at home watching, right? Go ahead Hola, mi nombre es Yeribeth Laureano Yo he crecido en esta iglesia Desde pequeña Me dedicaron aquí Yo quiero bautizarme hoy Porque ya mero voy cumplir 18 Y ya mero voy ir al colegio Y yo no sé que voy a ser en el futuro Pero yo sé que hoy me voy a bautizar Y me voy a entregar toda mi vida A Jesús Porque yo estoy lista a trabajar Con mis talentos que Él me ha dado Con la música Yo estoy lista a seguir siendo en la alabanza Y cumplir mi sueño de ser maestra de música Y yo le doy gracias a mis papás Que me enseñaron cómo tener una relación con Dios Y sé que no está aquí mi mamá Pero está aquí en espíritu mirándome Para mí es un privilegio Sinceramente nunca pensé que iba a llegar a este momento De poder tener el privilegio De poder bautizar a mi hija Y como mencionó ya mi esposa Ustedes saben por las circunstancias Que ya no puede estar aquí físicamente Pero está con nosotros en espíritu Y para mí es un privilegio Yari Beth Tú has decidido seguir al Señor Dedicar tu vida al Señor Y para mí es un privilegio Como tu padre Puedo bautizarte en este 21 de De noviembre del 2021 ¿Ok? Ok Y a ver si Y a ver si no te me ahogas Porque estás un poco pesadita Ok Yari Beth Hermano Jesús y yo Te bautizamos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre Que el del Dios Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre Que el del Dios Quiero decir algo Antes de que suba Jasmine Quizás estás hoy Viendo Estás aquí con nosotros Sentado O sentada Y Estás sintiendo El Espíritu Santo ¿Verdad? Hablar Hablar a tu corazón Y no has hecho La decisión No has tomado Este paso Mientras que estamos Haciendo estos bautismos Pídele al Señor Que si es tu día Mira Hay bastantes toallas Tenemos Camisetas extra Venimos preparados Hoy Si el Señor Está moviendo Tu corazón A tomar este paso Pueden pasar A hablar con Pastor Josh O nuestra pastora Rita Acérquense No tengan miedo Amén 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 All right Let's keep going Come on Come on Jasmine Hola Mi nombre es Jasmine Alicea Yo quiero baptizarme Porque mi vida Un vida con Cristo Gracias por mi papá Para mí Para baptizarme Amén Ah Imagínense Qué privilegio Tan grande Con estas niñas Verdad Las dos primeras Que pasaron Y aquí viene Jasmine Ahora Ella es mi nieta La mayor Nieta Amén Y ahora tengo El privilegio De baptizarla Es un privilegio Grande para mí Jasmine Esperamos que el Señor Bendiga a estas niñas En gran manera Verdad Han crecido En la obra de Dios Y que el Señor Las levante Como líderes Y como mujeres Valientes Que se levantan Para alcanzar A otros Para Cristo Por cuanto Jasmine Por cuanto Ha decidido Seguir al Señor Y caminar con Él En este día En la gran misión En la gran misión En la iglesia Family Church El 21 de noviembre Del 2021 El año del Señor Hermano Jesús Y yo te bautizamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Hola me llamo Jonathan Y pues me quería bautizar Como dijo mi hermana Hoy en estos días Es muy difícil Seguir a Dios Pero bautizarme Va a ser un paso Muy grande Para que viva Mi vida Como en nombre de Dios Amén Ok Jonathan Preciosos jóvenes Amén Para el Señor Siempre que veo Jóvenes como Él Me acuerdo yo Cuando me bauticé Tenía yo 14 años También No sé cuántos Tengo Él Pero es un privilegio Grande Cuando los jóvenes Buscan al Señor Desde su juventud Desde su temprana edad Para servir al Señor Que privilegio Para los padres Y Jonathan Esta mañana Ha decidido Seguir al Señor Y lo vamos a bautizar En el nombre del Señor Ponte tu mano aquí Y la otra aquí Jonathan Por cuanto Ha decidido Seguir al Señor Y caminar con Él En este día Te bautizamos En la gran misión A venecer Family Church 21 de noviembre Del 2021 El día del Señor El día del Señor Te bautizamos hermano Jesús y yo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré A mi Señor Juan vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos lloraban Y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré A mi Señor Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré A mi Señor Verónica dinos Por qué quiere bautizarse En este día Hola Mi nombre es Verónica Bañuelos Hoy me vengo a bautizar En hoy día Le doy gracias a Dios Por haberme traído A este templo Y me vengo a entregar Al 100% Hacia Jesucristo Amén Verónica Hace unos meses Se entregó su vida Al Señor Aquí en la Cuando estábamos afuera En la carpa La gran carpa Afuera allí Y el Señor La trajo a este lugar Y entregó su vida A Cristo Y luego Hace poco También estuvo involucrado En la clase De membresía Terminó también Y ahora decidió También Tomar este paso Importante De bautismo Y gracias al Señor Por este gran testimonio Que el Señor Sigue salvando Vidas Amén Y almas Para la gloria De su nombre Amén Verónica Por cuanto has decidido Seguir al Señor Y caminar con Él En este Día En la gran misión A venecer Te bautizamos Hoy 21 de noviembre Del 2021 Como manda el Señor Hermano Jesús Y yo te bautizamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Este es el día Este es el día Que el Señor formó Que el Señor formó Me alegraré Me alegraré Y viviré feliz Viviré feliz Este es el día Que el Señor formó Me alegraré Y viviré feliz Este es el día Este es el día Que el Señor formó Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a todos Unos días atrás Y con su esposo Hermano Martín Rincón Y también Es una sorpresa Para mí Yo le pregunté Y no sabía Si se iba a bautizar O no Pero ha decidido Ahora hacerlo Nos va a decir Un poco Un corto Unas pocas palabras ¿Por qué se va a bautizar hoy? Bendiciones hermanos Mi nombre es Maren Estaba yo allá Y mi corazón sentía Que era el momento De venir a entregar Y empezar Una nueva Vida en Jesús Lo recibo Con mi corazón Por esa oportunidad Que me da Amén Gloria a Dios Amén Señor sigue haciendo Cosas maravillosas Amén Una preciosa familia Que vino a la iglesia Amén Y han ido Traiendo a los niños Y ellos también Creciendo en la obra de Dios Tomaron con su esposo También la clase de membresía Hace unas semanas Y las completaron Y que privilegio Más grande ahora Que tomar este paso Importante de bautizarse Y seguir siempre Dando fe De una vida pública En el mundo Acerca de lo que Dios Ha hecho en sus vidas Amén Vamos a proceder Y Mari Por cuanto Tú has decidido Seguir a Cristo Y caminar con Él En este día En la gran misión Evenecer Family Church 21 de noviembre El día del Señor Te bautizamos Hermano Jesús Y yo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo Espíritu Amén Gracias a Dios Hasta aquí Hasta donde hemos llegado Pero vamos a dar un tiempo Especial Yo le diría como Si es un periodo de gracia Porque no estaba programado A veces Pero Dios es bueno Y damos oportunidad Si alguien Ya entregó su vida a Cristo Pero quiere bautizarse Hoy Pase Lo vamos a bautizar En el nombre del Señor ¿Alguien levanta su mano? ¿Se levanta? Está calientita el agua Está fresca A nosotros ya nos sentimos Ya se nos durmieron los pies ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere decidirse hoy Por bautizarse? Está la oportunidad Amén Bueno Yo creo que El Señor ha hecho Lo que tenía que hacer Y seguirá siendo En las vidas de todos Oremos por los jóvenes Que precioso Miren hermanos Yo cuando miro a los jóvenes En realidad Como dijo Pastor Joe Ellos son los que siguen Detrás de nosotros ¿Cuántas iglesias En los Estados Unidos Estaba leyendo Las estadísticas Que han sido cerradas Debido a que no hay jóvenes No preparan jóvenes detrás Los que vienen detrás De los viejos ¿Verdad? Como nosotros un día No vamos a estar Como dijo Pastor Pero vienen los jóvenes Y los niños detrás de nosotros Hay que prepararlos Y esforzarlos Felicítelos Cuando termine el servicio O cuando vayan pasando ahí Abrácelos Y díganle Bienvenido Y te apoyamos Y oramos por ti Y de él Están las palabras De aliento El bautismo Señor Y creyeras con todo tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Amén 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 Para celebrar en victoria Amén Come on Come on Amén No es con espada No es con espada Ni con ejército Mas con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Cuando con su santo espíritu Es de Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él salva a los enfermos Él salva a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Alabaré 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 A mi Señor Dígalo fuerte Alabaré 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 A mi Señor Juan vio el número Juan vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y estos montes, y estos montes Se moverán, y esta iglesia Y esta iglesia, y esta iglesia Se moverán, y los enfermos Y los enfermos, y los enfermos Se sanarán con su Santo Espíritu ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos se han gozado? Miren, no hemos terminado, eh Si piensan que los vamos a dejar ir temprano Ok, no Vamos a seguir la celebración Amén Amén Praise the Lord Miren, les quiero animar El domingo que viene Vamos a tener un grupo de alabanza Ok, I'm going to say throw back ¿Cuántos saben lo que significa throw back? Yeah Ok El domingo que viene Vamos a tener a varios de nuestros pastores Sus esposas Dirigiendo las alabanzas Y nos van a llevar una vez más A esos tiempos que todos conocemos ¿Verdad? Con alabanzas y coritos De los días pasados Pero, hey Sigue el mensaje igual Amén Sigue ese mensaje igual Traigan sus panderos Traigan los panderos Traigan Va a ser una celebración Amén Amén No se lo pierdan Inviten a alguien Démosle un aplauso Y una bienvenida A nuestro Pastor Frank Que nos dará una palabra Este día Para cada uno de nosotros Pastor Frank Estamos celebrando Aleluya Algo Aleluya Especial Aleluya Donde estas almas Han decidido Aleluya Dar un testimonio público De su fe En Jesucristo Y decidir Aleluya Que yo voy a caminar Con el Señor Denle un aplauso Al Señor Por aquellos Que fueron bautizados Aleluya Estoy lleno De emoción Ahorita Aleluya Porque son como Mis hijos Porque nosotros También los hemos Visto crecer En la iglesia So yo me uno Con cada uno De los padres Aleluya En esta mañana A decir Que gozo Hay en mi corazón Gloria a Dios Aleluya De ver A Jonathan Aleluya Los jóvenes Aleluya Dar su vida Al Señor Y decir Voy a tomar Este paso Para decirle A todos Aleluya Que yo quiero Servir al Señor Gloria a Dios Aleluya Y algunos dijeron Es difícil Serlo como un joven Pero no es imposible Amén Porque Dios Nos ha dado poder Nos ha dado La promesa De su Santo Espíritu Aleluya Para testificar De sus grandezas Gloria al nombre Del Señor Aleluya Gracias a los Hermanos Del Del worship team Del equipo De alabanza Aleluya Y cantar Esos coros Y recibir el mensaje Y traigan sus panderos Aleluya Quiero presentarle Mi pandero Tiene setenta Y pico de año Este era de mi abuelito Y esta es la herencia La verdad que me tocó Y que legado Porque mis abuelos Servieron al Señor Y mis padres Y nosotros Y nuestros hijos So doy gracias Al Señor Porque No me dejó Dinero Aunque Aunque él Tenía dinero Pero De todos los nietos Que él tenía Y que tenía muchos Yo recibí El pandero De mi abuelo Que usted lo ve Y nota Ha sido Pegado Con pegamento Y reconstruido Y retapizado Y quebrado Y quebrado Otra vez Pero todavía Está sonando Aleluya Las virtudes Aleluya Aleluya De Cristo A través del canto Y del himno Aleluya Que Cristo Es maravilloso Que hay poder Que hay poder En el nombre Del Señor Hay poder En el nombre De Jesús Para transformar Las vidas Aleluya Gloria a ser Gloria a ser Y hacer un efecto En la vida De uno De recibir al Señor A Jesús Como su salvador Personal Dios bendiga A todos los que Estamos aquí Todos los que Nos están viendo Aleluya Dijeron De una exhortación Breve Y pues que más Exhortación Estamos que En el cuadro Que tenemos presente ¿Verdad? Aleluya Que precioso Aleluya De saber Que Dios Ha obrado En los corazones De las personas De los hermanos De los niños De los jóvenes Que pasaron A decir Cristo ha hecho Algo grande En mí Aleluya Y damos Gracias Al Señor Por eso Aleluya Porque Pablo Dijo Porque no me avergüenzo Del Evangelio Amén Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Y al judío Primeramente Y también Al griego Gloria a Dios Aleluya Hay poder Aleluya En este precioso Evangelio Aleluya Gloria a Dios Poder para Transformar vidas Poder para Librar a los Cautivos Poder para Librar Aleluya Que está adicto A droga A alcohol Aleluya A pecado Aleluya El poder De Dios Aleluya El poder De su palabra Aleluya Para transformar Y restaurar Hogares Completos Aleluya Entonces En esta mañana El consejo Es esto Breve Pero es esto Al señor Al señor Al señor Nos ha encargado Aleluya Este poder Del evangelio Gloria a Dios Quiero compartir Con ustedes Una estadística Que Que encontré Que es a medio Que es asombroso Dice 95% De todos Los cristianos Nunca Nunca han ganado Un alma Para el señor Si usted Se encuentra En ese 95% Hermanos Yo le reto Que en el año Que viene Cambie eso Gana Por lo menos Un alma Para el señor Amén Y si lo ha hecho Sigue haciéndolo Porque Dios Nos ha dado El poder Del evangelio Un mensaje Poderoso Y este mundo Necesita escuchar Un mensaje Poderoso Aleluya Que puede cambiar Sus vidas Limpiarle De todo pecado Aleluya Y darles libertad Y victoria Aleluya Aquí en esta vida 80% Dice De todos Los cristianos No dan Testimonio De Cristo De manera Consistente Ese debería Ser nuestra Primera Prioridad Cada día Señor A quien voy A hablar Póngame Alguien Aleluya Hablarle De Cristo Hermanos El mundo Hay tanta Necesidad Hermanos Tanta necesidad Allá afuera Aleluya Gente que está Gimiendo Bajo la depresión Bajo el dolor Bajo Pensamientos De suicidio Atrapados Por el pecado Atrapados Aleluya En el vicio Y solamente Necesita Que algunos De nosotros Aleluya Incluyendo a mí Les diga Que Cristo Es la respuesta Aleluya Hay poder En la palabra Del Señor Gloria a Dios Luego sigue diciendo Que menos De 2% Están involucrados En el ministerio De la evangelización Menos de 2% De nosotros No hablamos Ni afortamos Ni decimos Nada Usted Usted no puede Ir a África Usted no puede Ir afuera Del país Usted no puede Ir A la otra Ciudad Haga lo posible A través De sus ofrendas Haga lo posible A través De ayuda Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Y luego Por último Dice El 71% No da Para financiar La gran Comisión Wow No quiero Que levantes La mano Pero si Alguna de estas Cifras Te ha tocado El corazón Diga Señor Señor Yo quiero Cambio Señor Yo quiero Hacer algo Para tu obra Yo quiero Aleluya Dar tu palabra Porque Él nos ha Mandado A nosotros Mateo Mateo 28 Dice El versículo Que Que tenemos Como parte De nuestro Liderazgo Y Jesús Acercando Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y la tierra Por tanto Id Y haced Disciplos A todas Las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Fue un orden Hermanos Jesús Te está diciendo Por tanto Id Y haced Disciplos Amén Este es el encargo Y la comisión Que hagamos A estos Jóvenes Que acaban De bautizarse Porque el Bautismo No es para Sentirnos Bueno Sentirnos Algo Cómodos Es para Hacer Algo Y nosotros Que estamos Aquí Grandes Ya Vamos a Empezar A hablarles Y animarlos Y animarlos ¿Verdad? Gracias A Pastor Joe Que nos dijo Que nos encargamos De saludarlos De animarlos Ok Si usted no tomó Nota De quien fue Trate De buscarlos Para animarlos Hermano Pastor Isaiah Siempre decía Esto a los muchachos Y los muchachos Se molestaban Y nosotros Mabel y yo Le decíamos Mejor dele Gracias a Dios Porque el Se preocupa Por ustedes Siempre le decía A los muchachos A Frankie Ezequiel Hey How's your walk With Jesus Como es tu Caminar Con el Señor El que sabe Que como estoy Caminando O que Le decía Frankie Ezequiel Mabel decía Dele gracias A Dios Que alguien En la iglesia Se está Preocupando Por ti No está diciendo Que estás En mal camino Nomás quiere Verificar Que estás En el buen Camino Amén Ese es el encargo De nosotros Hermanos Aleluya Les animo Aleluya Arrimarse A los jóvenes Que se acabaron De bautizar Y otros Que no han hecho Su decisión Decirles Hermanos Jóvenes Como está Tu caminar Cristo te ama Dele Entrega tu vida Al Señor En Hechos 8 Aleluya Hay una historia Aleluya Que dice Sobre Felipe El Etíope Ustedes van a recordar ¿Verdad? Dice que Felipe Fue enviado Por un ángel Al camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dijo Ve Y Felipe Se levantó Y se fue Luego se encontró Con el Etíope Y el Espíritu Manda A Felipe Acércate Y júntate Y júntate A este carro ¿Cuántos de nosotros Hermanos Tenemos el oído Agudo Y sensible Para escuchar La voz Del Espíritu Santo? Él está hablando Él está diciendo Háblele a esa alma Háblele a esa persona Porque una sola palabra Que tú le dices Unas tres palabras Dios es amor Aleluya Para romper Esas cadenas Aleluya Él necesita Escuchemos La voz Del Espíritu Santo Dijo a Felipe Acércate Y júntate A ese carro Y el Etíope Estaba leyendo Las escrituras Pero no entendía Pero el versículo Treinta y cinco Dice Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Que esas Seamos nosotros Hermanos Que empezando Dice Entonces Felipe Abriendo su boca Ya Quítese La La tapaboc La tapaboc Espiritual Y hablamos De Cristo Amén Hablamos De Cristo Compartimos El evangelio Las buenas Nuevas Aleluya Amén Jesús Mira en San Juan 15 16 Dice Ustedes no me eligieron A mí Sino yo A ustedes Y les encargué Que fueran Y dieran Fruto Para que el Señor Nos llamó Entonces Para que el Señor Nos salvó Para sentarnos En estas Bancas bonitas No Pastor Josh No nos quiere Ahí sentados Nomás Él quiere Que nosotros Nos movemos Que salgamos Él siempre Nos ha dicho A nosotros Vayan a la comunidad Tenemos que vivir En comunidad Tenemos que buscar Los nuestros Tenemos que buscar Aquellos Que no están Viniendo a la iglesia Tenemos que buscar Aquellos Que no conocen Del Señor Aleluya El mandato Aleluya Del Señor Y a través De nuestro pastor Aleluya Es ir Y salir Afuera Y hablar La palabra Del Señor Porque Porque Él nos escogió A nosotros No nosotros A Él Y les encargué Que fueran Y dieran Fruto Entonces Yo cuando leí Eso Le dije Pues que fruto Quiere el Señor De nosotros Fruto Que perdure Dice Fruto Que permanece Gloria a Dios Y es el fruto Que nosotros Podemos dar Como cristianos Es ganar Otras almas Para el Señor Amén Ese es el fruto Que Él está hablando En este versículo Que hablemos Y ganamos Otras almas Para el Señor Y hablarles De la palabra Del Señor Luego en Hechos 1 3 Mira como dice Después de la Resurrección De Jesucristo Ok Después de haber Padecido Y se presentó Vivo Con muchas pruebas Indibutables Apareciéndoles Durante 40 días Después de la Resurrección El Señor Andaba Otra vez En la tierra Por 40 días Imagínense Los discípulos Lo acababan De ver Morir Transgresado Herido Abatido Dolido Machucado Crucificado Muerto Enterado Y ahora Está resucitado Y anda con ellos 40 días Más Que gozo Verdad Este es el mensaje Que el Señor Nos ha dado Nosotros hermanos Un gozo Y un mensaje De poder Y de gozo Y de alegría Que Cristo vive Cristo todavía Vive Aleluya Pero Testigos 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 De Jesús Con tu familia Con tu familia Con tu vecinos Con tu vecino Con los de tu trabajo Y ya cuando Cuando Sigues ahí El Señor Te abre más puertas Amén Hemos sido Hemos sido llamados Hemos sido llamados Para compartir El evangelio De Jesucristo Y nos ha entregado Aleluya El poderoso Mensaje Del evangelio De Jesucristo Gloria a Dios Pablo dijo En primera de Corintios Nueve Dieciséis Si anuncio El evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me es Impuesta Necesidad Cuantos Sienten Esa necesidad De hablar De Cristo Amén No tengan No tienen Que decir Amén Pero Cuantos De nosotros Sentimos eso Si no Lo sentimos Tenemos que Decir Señor Como creyente Yo tengo Que sentir Dice Pablo decía Impuesta Necesidad I am Obligated Estoy Obligado No puedo No puedo Dejar De respirar Y no puedo Dejar De hablar De Jesús Porque el mensaje Poderoso Del evangelio Me lo ha entregado Para compartirlo Gloria a Dios Usted Estando aquí Hermanos En esta mañana Aleluya Como creyentes Dios te ha dado El poder Del evangelio Este mensaje Poderoso Y grande Y no lo has Compartido Pero en esta mañana Les animo Vamos a Compartirlo Y vamos a Hablarlo Amén Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que El Señor Quiere de nosotros Pablo decía Porque me es Impuesta Necesidad Y hay de mí Si no Anunciar El evangelio Hay de mí It should be Burning in our souls Tiene que estar Ardiendo nuestras Almas En nuestro Vivir De querer Hablar de Cristo Porque nos ha Dado Un poderoso Mensaje El evangelio De Jesucristo Imagínese Usted tiene algo En sus manos Y no lo está Compartiendo En este mes Que estamos Hablando Y enfocándonos En misiones Hermanos Quiero decirles Sabe que Todos somos Misioneros Amén Todos somos Misioneros Porque esto fue Por eso El Señor Nos llamó Nosotros Es bonito Reunirnos Aquí Es bonito Estar en un Templo Verdad Muy bonito Pero nosotros No estamos Por estas cosas Estamos Aleluya Porque amamos Al Señor Y Dios Ha puesto A nosotros Aleluya Un regalo Tan grande En nuestras vidas Que cambia vidas Transforma vidas Restaura Familias Gloria a Dios Libera A los cautivos Gloria Al nombre Del Señor Aleluya Vamos a estar De pie Y vamos a hacer Una oración En este momento Gloria Al nombre Del Señor Aleluya Pero alaba Al Señor Hermanos Aleluya Levanta su mano Un pastor Nos decía Manos levantados Es señal De victoria Cuantos quieren La victoria Cuantos proclaman Victoria En esta mañana Cuantos digan Señor Yo quiero la victoria Yo voy a tomar La victoria Aleluya Nadie me va a vencer Aleluya El enemigo No me va a vencer Aleluya Porque Cristo Me ha dado El poder De un evangelio Glorioso El poder Que transforma Y restara vidas Aleluya Gloria 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 al nombre Del Señor Aleluya Oh santo Aleluya Oren conmigo Padre celestial Gracias que soy parte Del cuerpo de Cristo Gracias Señor Por la fe en su muerte Su sepultura Y su resurrección Gracias porque se me ha confiado Esta misión celestial De ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Te ruego Que en tu fuerza Lleve a cabo Esta misión Evangelizadora En el lugar Que me has puesto Para tu alabanza Y tu gloria Gracias Que tu estas conmigo Hasta el fin De los tiempos En el nombre glorioso De Jesús Amén Dios le bendiga Amén